Gracias, buenas tardes Nathalie, hayan 33 cuerpos en fosas clandestinas en México. Perros entrenados condujeron a las autoridades al escalofriante descubrimiento de cuatro fosas clandestinas, con al menos 33 cuerpos en una plantación de caña de azúcar en el estado de Nayarit, en la costa del Pacífico Mexicano, informaron las autoridades. Una huelga de los empleados del Metro de Sao Paulo en protesta por los planes de privatizar algunas de las líneas del subterráneo, dejó sin transporte a miles de trabajadores, sobrecargó el servicio de autobuses y provocó enormes embotellamientos en la mayor ciudad de Brasil. El dominicano furbio Flete García fue condenado a la Corte Federal de Boston a 11 años en la cárcel después de declararse culpable por el robo de 7 millones de dólares en cheques de reembolsos al servicio del impuesto sobre renta de Estados Unidos. El expresidente de la región Cataluña, Charles Puigdemont, pidió al Parlamento Autonómico poder votar desde Bruselas en esa Cámara a través de otro parlamentario, fórmula que el gobierno español rechaza. El ejército estadounidense permanecerá en Siria hasta que el grupo yihadista Estado Islámico sea completamente derrotado, pero también para contrasestar la influencia iraní y en una última instancia ayudar a la salida del presidente Bashar al-Assad. El secretario de Estado estableció además por primera vez un vínculo entre presencia estadounidense en Siria. Todo de mi parte, vuelvo contigo.